Y ahora soy, que no soy mi corazón en tu presencia. Y ahora soy mi corazón en tu presencia, que no soy mi corazón en tu presencia. Y ahora 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 soy tu presencia. Y ahora soy mi corazón. Y ahora soy mi corazón en tu presencia. Y ahora soy mi corazón. 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 Hay momentos. 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 En ella mienta, brilla y mienta, con su palabra y su amor. En ella mienta, brilla y mienta, brilla y mienta, con su palabra y su amor. En ella mienta, brilla y 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 mienta, Él es mi amigo fiel, una poderosa restauración y al ánimo razón. Él es mi amigo, una poderosa restauración y al ánimo razón. Él es mi amigo fiel, una poderosa restauración y al ánimo razón. Él es mi amigo fiel, una poderosa restauración y al ánimo razón. Él es mi amigo, una poderosa restauración y al ánimo razón. Él es mi amigo, una poderosa restauración y al ánimo razón. Él es mi amigo, una poderosa restauración y al ánimo razón. Amén.